Desde distancias lejanas su onda te hace sentir Y sin pensarlo siquiera le enciendes la música es para ti Esperas que esa voz agradable anuncie la próxima canción Tiras el dial en la noche y descifras sus mensajes de amor La onda de radio que viaja y le sigues que te hace soñar Esa onda de radio que escuchas y vives déjala sonar La onda de radio prosigue y te deja siempre esa emoción Soy la onda de radio que llega la noche en tu habitación Estéreo A, radio no, sintonizas con pasión Oiga sol, quinta azul, estimula tu inquietud Radio 6.2, comerciales y el adiós FM, cinco son y escucharás mi canción Esperas que esa voz agradable anuncie la próxima canción Tiras el dial en la noche y descifras sus mensajes de amor Soy la onda de radio que viaja y le sigues que te hace soñar Esa onda de radio que viaja y le sigues que te hace soñar La onda de radio que viaja y le sigues que te hace soñar La onda de radio prosigue y te deja siempre esa emoción Soy la onda de radio que entra en penumbra en tu habitación Soy la onda de radio que viaja y te deja soñar Radio un cual va bien Actualizas con pasión Ondas old, indas old, niopa Argentina, Generous, epizedu Estribuan tu inquietud Radio 6.2, letras, firmas y el adiós Radio 6.2 con las adiós Bueno primero 238, prematuras y el adiós Cold CLי sur但阿滞 Siento sound y escuchar mi canción Siento siento